¿Ahora estás ya en el mejor nivel tuyo? Bueno, sí, mira, yo a principio de temporada, antes de hacer la pretemporada de Mar del Plata, me preguntaban cómo estaba, si podía rendir los 90 minutos. Y yo realmente le decía que no, porque no estaba. Yo en este momento puedo rendir los 90 minutos, pero eso es parte del cuerpo técnico, es el que ve o no ve si tengo que entrar o no entrar, aparte de los muchachos que están jugando a mi puesto, que yo puedo jugar a los puestos de ellos, realmente anda bien, no habría ningún problema en esperar y cuando me llegue la oportunidad puedo brindar y demostrar que estoy. ¿Futbolísticamente cambiaste? Bueno, no, mira, eso no se pierde. Si yo pienso de que siempre soy el mismo, es decir, lo único que por ahí me faltaría es el fútbol de todos los domingos, los 90 minutos constantes, ¿no es cierto? Pero pienso de que no, que el fútbol no me falta, y tengo la misma confianza de antes, que era lo que me faltaba el año pasado, no sentirme bien de la rodilla. Además te reencontraste con el gol y eso siempre fue importante. Bueno, sí, realmente importante para mí, importante para Racing, después de esa batalla acampada, como se anduvo diciendo, que realmente así lo fue, ¿no es cierto? Chacarita salió a marcar en todos lados, y con armas que no son así deportivas, ¿no es cierto? Pero gracias a Dios, sobre el final pude hacer el gol, y no lo hice yo, sino todo lo que han trabajado mi compañero durante los 90 minutos del juego, ¿no? Gracias, Asad, buen día y muchas gracias. No, gracias a vos, Juan Carlos, y será hasta cualquier momento. Hasta luego.